Ey, ey, ese pinche 201 mami Hola, discúlpame por llamarte tan tarde Tomé un poco de valor y quise dejarlo cobarde Yo sé que tú lo sabes por más que yo te lo guarde No lo merecías, eso es lo que más me arde Quise hablarte para explicarte y pedirte perdón Aparte que no tengo cara, por eso lo hago por fondo Crémelo, pensé dos veces antes de hacerlo y perdón Pero temía que te llamara y me mandaras al buzón Esta ocasión tuvele, me comporté como un pelele Nunca supe valorarte y eso es lo que más me duele No sé ni por qué lo hice y hoy me cambian los papeles Los finales felices solo pasan por la tele Creo, bueno eso es lo que veo, es más ni me la creo Tú no merecías que yo te tratara tan feo Todavía tengo tus fotos y tus cartas aún las leo Lo único que yo tenía, perdí mi mejor trofeo Yo no sé por qué pasó, pero pasó de repente Fue pasando el tiempo y te perdí lentamente Me dices un tiempo, pero creo es para siempre Y ya no sé si volverás No, no, ya no sé si volverás No, 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 no volverás Oye, me acabo de enterar que tienes novio No tienes por qué ocultarlo, para mí es algo muy obvio No te odio, al contrario, quiero llegue en lejos Dile que te cuide y este va a darte consejos Que te llene de besos, pero que te respete Que sepa cumplir cada palabra que promete Que no se vaya si es que acaso tú le dices vete Que si te duele algo se quede y tu mano apriete Que no malinterprete tu bipolaridad Que a veces quieres compañía y a veces la soledad Que siempre diga la verdad para evitar alguna escena A fin de cuentas él tendrá la culpa en todos los problemas Dile que no te lastime como yo lo hice Que sepa valorarte, les deseo que sean felices Que borre las cicatrices que ganaste de mi parte Y que no se preocupe, nunca volveré a buscarte Yo no sé por qué pasó, pero pasó de repente Fue pasando el tiempo y te perdí lentamente Me dices un tiempo, pero creo es para siempre Y ya no sé si volverás No, no, ya no sé si volverás No, 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 no volverás Yo no sé por qué pasó, pero pasó de repente Fue pasando el tiempo y te perdí lentamente Me dices un tiempo, pero creo es para siempre Y ya no sé si volverás No, no, ya no sé si volverás ¡Gracias por ver el video!